Aquí Capitán Ancap, desde Radio Antorchas, desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario, que clama, clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán Ancap. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un episodio más de Radio Antorchas, una guía de ideas con buena música. Hoy es la primera vez que lo estoy haciendo en cámara, que estoy saliendo al aire mientras estoy diciendo esto. Que vamos a hacer una charla larga, tranquila y muy específica sobre el tema que vamos a hablar hoy con Alberto Suárez. Que es tan buen amigo como tan buen economista. Bueno, nos conocemos, somos de la misma ciudad, somos del mismo barrio. Pese a que todavía como no tengo mi equipamiento adecuado, no tengo ni una buena cámara ni nada, para estar pegaditos acá frente a la Nogu. Dijimos, bueno, sigamos haciendo un Zoom, pero él está a pocas cuadras de mi casa. Nos encontramos todo el año pasado haciendo campaña por nuestra ciudad, para nuestro candidato liberal. Y sabemos lo que es hablar con el vecino, hablar con la gente del barrio. Y aparte, bueno, tanto Alberto como yo somos de barrio. Entonces, acá tenemos ahora a alguien como Alberto Suárez, que es un economista, capo, 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 pero que también sabe lo que es un barrio, sabe lo que es una pyme, trabaja en una pyme. Así que, bueno, te tengo que saludar y empezar a arrancar la conversación. Alberto, ¿cómo estás? Y gracias una vez más por querer estar acá en Radio Antorchos. No, gracias a vos Fabián, gracias por la presentación, y sabés que para mí es un gusto estar en Radio Antorchos y colaborar con vos y con toda la gente que comparte nuestra idea. Bueno, el honor siempre es mío, cada vez que hago un episodio es una cosa que me pasa por dentro y, bueno, que me da mucho placer. Hoy vamos a hablar, el título de este programa es Argentina Game Over, Alberto. Estamos a punto de, como esos jueguitos que decían Game Over, hasta que no insertemos la ficha y no arranquemos de nuevo, estamos en una situación, ya lo había dicho con el diputado López Mulfi, que estuvo con nosotros también en un episodio anterior, estamos en el borde del precipicio, estamos ya en la caída. Explícanos, Alberto, cómo es la situación según tu punto de vista. Mira, según mi punto de vista estamos en una crisis que puede terminar de muy mala manera y estamos, para mí, en una crisis terminal. Yo creo, oye, yo, esto lo hemos hablado muchas veces, Fabián, creo que a partir del 2023 la próxima administración va a tener que hacer algo totalmente distinto. Esta gente no está dispuesta a hacer los cambios que hay que hacer. La Argentina hace muchísimos años que viene en decadencia. Hace 70 años que se viene cayendo, pero es la primera vez que yo veo que la sociedad se da cuenta que está en decadencia. Porque, por ejemplo, en el año 2015, cuando asume la gente de Puntos por el Cambio, la presidencia de la administración del gobierno, también había una crisis muy profunda. Pero me parece que la gente no sentía esa crisis. No se daba cuenta o no llegaba a percibir la gravedad de la crisis. Creo que en estos momentos es tan descarnada la crisis, que la está sintiendo, y lamentablemente te digo, yo creo que puede ser aún peor de lo que estamos viviendo. La Argentina no toma las medidas que tiene que tomar y tiene problemas. Para resumirlo voy a hacer un resumen. Tiene problemas con el tipo de cambio. Tiene problemas con la brecha cambiaria. Tiene problemas con los precios relativos. Tiene problemas con los órdenes. Tiene problemas con la inflación, con el déficit fiscal, con la emisión monetaria, con las deliqui y los pasivos monetarios. Tiene problemas con las importaciones. Tiene problemas con las exportaciones. Tiene problemas con las exportaciones cuando tiene los mejores términos de intercambio. Argentina siempre tuvo un problema que es el deterioro de los términos de intercambio y los famosos procesos de stop and go en Argentina. Crecemos, nos caemos porque nos ahogamos. Y a veces cuando lo escucho a Alberto Fernández, al presidente, pareciera que él está reviviendo esa época o se quedó del pasado. Porque Argentina, con estos términos de intercambio, debería tener problemas de crecimiento. Y tenemos un problema adicional, para mí que es fundamental. Mientras el presidente piensa que estamos en un proceso de crecimiento robusto, yo pienso que estamos en una decadencia, que estamos en una crisis fenomenal y que confunde hinchazón con gordura. Mira qué frase. Yo no sé si es guitarra que toca, relato que hace, o quiere zafar de la situación. No creo que esté pensando que va a llegar así, engañando a la gente hasta octubre de 2023. Falta más de un año para que haya elecciones y para que se vaya. Falta muchísimo. No es una cuestión de que hay un corto plazo, o menos de un corto plazo, unos pocos meses, como le pasó a Macri, cuando pidió ese préstamo, poco antes de terminar el mandato. Obviamente que se postuló para ser reelecto y no alcanzó. ¿Alcanzó? No alcanzó. Pero ahí fue un intento de alivio, o por lo menos de cañar una vez más a la gente, con unos meses de desgracia, de changüí, que le estaba pidiendo a la gente que le den un poco más de cuerda, ¿no? Mirá, igual ahora tiene un problema muy grave, Fabián. Por ejemplo, las últimas medidas que tomó el Banco Central te ponen un palo en la rueda, te ponen un freno. Primero, la Argentina no tiene crecimiento económico. La Argentina apenas tuvo un rebote después de una pandemia, una cuarentena cavernícola. Tuviste un rebote. Lo que tenés es un arrastre estadístico porque te estás comparando con años muy malos. Claro. Yo sé, a ver, te estás comparando con un periodo donde no tenés actividad directamente. El tema es que, por ejemplo, de hecho, vos estás en un feriado cambiario. Suponete que yo te digo, vos, Fabián, sos un importador. Tenés que importar cosas. Y yo te digo, mirá, vení dentro de un año porque yo plata no tengo. Vos no podés comprar dólares. Vos tenés que producir. Vos tenés que terminar tu proceso productivo. Si yo te contesto eso, si te des suerte y vos tenés plata, vos tenés que ir al contado con liquidación y comprarte los dólares en el contado con liquidación, comprándote bonos y liquidándolos en el exterior, en dólares. Ahora, ¿a cuánto lo pagás en el contado con liquidación? A 250 pesos. A 250 pesos. Entonces, tus insumos se duplicaron porque el Estado tendría que vendértelos a 130 pesos. Ahora, la pregunta que yo te hago, cuando vos los pagás a 250, ¿qué haces con tus precios? ¿Los dejás igual o los vas a aumentar? No, los precios aumentan porque suben los insumos y suben todos los costos. Bueno, entonces, cuando vos subas los precios, vas a tener una inercia inflacionaria que sigue aumentando. Vos tenés, con el tipo de cambio, solamente hablando del tipo de cambio, dos problemas muy importantes. Cuando vos tenés una brecha cambiaria tan fuerte entre el dólar oficial y el dólar paralelo, vos estás fomentando lo que se llama la sobrefacturación de importación. Vamos a tratar de dejarlo simple para la gente. Yo soy un importador. Vos sos el Banco Central, Fabián. Y te digo, mirá, Fabián, yo necesito 10.000 dólares porque tengo que importar. Vos, como tenés un tipo de cambio fijo, tenés la obligación de vendérmelos a 130 porque vos pones el precio. Melos das a 130, pero yo no necesito 10.000, yo necesito 5.000. Los otros 5.000, voy y los vendo en el paralelo al doble. O sea, que con tus dólares, yo me hago un festival porque estoy ganando en 10 minutos el 100%. O sea... Está revirtiendo todo. Con tanto control y restricciones, terminan perjudicándose porque en realidad están fomentando ahora esta jugada, ¿no? Bueno, el tema es que ellos confunden, por ejemplo, y otra cosa más. Como vos tenés el tipo de cambio retrasado, porque encima muchas veces lo utilizás como ancla inflacionaria, vos devaluás por debajo de la inflación, con lo cual no solo permitís ese negocio, sino también que vos retrasás tu tipo de cambio comercial. Al retrasar el tipo de cambio comercial, yo, importador, adelanto mis compras porque sé que en algún momento este festival se termina y el festival de importaciones que eso llaman es conducta económica de lo más racional. Yo voy a querer comprar anticipadamente antes que vos me metas el precio y voy a querer sacarte dólares porque vos, con tu política de intervencionismo desde el Estado, me permitís hacer un negocio en 10 minutos del 100%. Es inimaginable. O sea, lo que yo siempre le critico a este gobierno es que se llenan la boca diciendo voy a terminar con la especulación financiera. Y la fomentan. Y la fomentan, claro, claro. Con esto la fomentan. Al ser tan grande la brecha, la fomentan. Pero no se animan a devaluar porque no quieren quedar pegados. No quieren quedar en la historia como un gobierno más que devalúo. Sin embargo, Fabián, tiene muy pocas chances de no devaluar. De no devaluar. Porque fíjate que en el primer semestre del año prácticamente no juntaron dólares. Para juntar dólares prácticamente los juntaron en los últimos días sin poder cumplir con la pauta del Fondo Monetario. Pero fue prohibiendo las importaciones. Por lo cual, tampoco te quisieron decir que tenías un feriado cambiario. Pero vos no podías comprar dólares. Eso es feriado cambiario. Llamalo como quieras. Pero si yo voy a la ventanilla del central y no puedo comprar, es feriado cambiario. A mí me gustaría dejar en claro también para que la gente que nos escucha le quede muy claro cómo funciona el tipo de cambio, por lo menos en los dos extremos. Vos tenés un montón de variantes intermedias, pero vos tenés dos puntas con el tipo de cambio. Vos tenés lo que se llama el tipo de cambio fijo o el tipo de cambio libre. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El tipo de cambio fijo es cuando la autoridad monetaria, el banco central, es el que fija el precio del dólar o de la divisa. Por ejemplo, tiene una política del tipo de cambio fijo con Crowling Pay, porque de alguna manera lo va devaluando un poquito todos los días. Pero supongamos que es totalmente fijo. Fue a 130 pesos. Esto es muy parecido. Vos tenés que comprar y venderme, porque yo tengo que pasar todas las operaciones por el banco central a 130 pesos. Me tenés que comprar y vender a 130 pesos. Entonces, cuando vos controlás el precio de un bien, vos no podés controlar la cantidad. Si vos controlás el precio, lo que es variable es la cantidad. Entonces, a vos tenés subas o caídas de reservas. Como el dólar está tan barato y todos compramos y encima me permitís hacer especulación financiera, porque me lo vendés barato y yo lo puedo vender por un canal, como es el contado con liquidación, que es legal, vos te quedás sin dólares y ese es el problema que tienen ahora. No es que se quedan sin dólares porque el crecimiento que tenemos es espectacular. Y yo creo que acá es donde el presidente, tal vez con buenas intenciones, la verdad carece de conocimientos económicos elementales, yo ya te diría. Porque le faltan dólares, porque tienen dólares baratos y porque está alentando la especulación financiera. En el otro extremo, vos tenés el tipo de cambio libre y lo más parecido es el contado con liquidación. Ahí lo que varía es el precio. Si yo tengo demanda por encima de la oferta, el precio sube. Si yo tengo un excedente de oferta, el precio baja. Pero lo que es fijo es la cantidad. La cantidad no va a variar. Va a variar el precio. Entonces, en el tipo de cambio fijo, a vos el precio es fijo y te varía la cantidad. En el tipo de cambio libre, el precio es variable, pero la cantidad es fija. No perderías reservas. ¿Conclusión? Conclusión, vos tenés estos dos extremos. Entonces, cuando vos estás en un extremo y sobreactuás en un extremo, como es el tipo de cambio, o haces algo intermedio, que es hacer un desdoblamiento cambiario, por lo menos para que algo vaya por el dólar financiero y vuelves a una solución definitiva, o vas a tener que pegar un salto discreto. ¿Qué significa un salto discreto? Y vas a tener que hacer algo parecido a lo que hizo Fábrega. ¿Te acordás el que fue presidente del Banco Central, en la época de Cristina Kirchner? Tuvo que hacer una evaluación del 40%, porque está en una situación ya insostenible. Y esto se está en una situación insostenible. Sí, sí, hay que achicar esa brecha cambiaria que hay. La brecha cambiaria tan grande es insostenible en el tiempo, Fabián. Es insostenible. Y eso lo sabe cualquier tiempo. ¿En qué tiempo hablamos? ¿Cuál es el tiempo? ¿Y sostenible en el tiempo? ¿En qué tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que ya lleva esta brecha? ¿Un año o dos años? Bueno, está bien, pero fíjate algo. Cada vez tenés un cepo más duro. El tiempo depende del cepo, Fabián. Si yo te voy endureciendo el cepo, vos cada vez tenés más restricciones. Entonces vos no podés comprar. Vos no podés comprar dólares. Vos podés comprar 200 dólares y cada vez te ponen más restricciones. Hoy salió una medida. Ya no podés financiar compras al exterior en cuotas. Si vos traes del exterior, te ponen otra restricción. Ya tampoco con tu tarjeta podés pagar en cuotas. Te acabas de poner otra medida hace poco tiempo. Tampoco podés pagar los viajes en cuotas al exterior. Fíjate que para dilatar, por eso es muy difícil precisar los tiempos, para dilatarlo, yo cada vez hago un cepo más duro. Ahora, el cepo que pusieron ahora, ¿a vos no te permite producir? Entonces, te diría que vas a enfrentar un segundo semestre durísimo en este aspecto. A vos se te va a caer la cadena de producción y no me extrañaría que vos veas paradas de planta, caídas y recesión, un estancamiento económico profundo y de golpe, y encima más inflación. Te vas al peor de los escenarios. Más recesión con más inflación, porque una parte de las importaciones se te va por el contado con liquidación, que es el tipo de cambio libre. Y además, tenés todos los precios relativos atrasados. Tenés que aumentar tarifas, transporte, servicios. Tenés 40% de la población que cobra planes. Tenés que emitir, emitís dinero. Está muy complicado, Fabián. Rayón Torchazzi, ¡Viva la Libertad! ¡Viva la Libertad! Viva la Libertad! Viva la Libertad! Viva la Libertad! ¡Viva la Libertad! Viva la Libertad! ¡Viva la Libertad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy complicado, Fabián. Sí, sí, sí. O sea, está muy complicado. Y encima, todo esto te pasa con un valor de tus exportaciones altísimo. No me quiero imaginar cómo estarías si tuvieras exportaciones. Para que tengas una idea, en la época de De la Rúa, que tuvo una crisis fenomenal, que derivó en el 2001, la tonelada de soja estaba en 130 dólares. Ahora está en 650. Y así todo. Y así todo tenés problemas. Así todo tenés. No te alcanza la plata. Y tenés que cada vez poner más duro para que la gente no compre dólares. A vos te pasa hoy, hoy lo charlábamos. Te pasa. Yo entro a la página del banco y me dicen, mire, va a tener que esperar porque está tan saturada la página que yo no... Hoy es primero de mes, hoy es primero de mes y los bancos, las páginas, los servidores se saturan de gente que sale a comprar dólares, obviamente. Bueno, ¿sabés qué es eso? Eso es un aumento en la velocidad de circulación del dinero. Si es un aumento en la velocidad de circulación del dinero, eso es muy peligroso. Porque te puede disparar... ¿Qué provoca, Alberto? ¿Cómo? ¿Qué provoca eso? Eso te provoca más inflación, Fabián. Yo, cuando vos mirás la inflación de Argentina, por ejemplo, en plena pandemia, que se llenaban todos la boca diciendo, mirá, estamos emitiendo y no generamos inflación. Primero, la emisión monetaria tiene un lag en el tiempo para generar inflación. Pero segundo, como vos estabas encerrado, Fabián, yo estaba encerrado y estábamos todos encerrados, vos demandabas más dinero por un motivo de precaución. Y la inflación se genera en el mercado de dinero, no solo por la oferta de dinero, por la oferta y la demanda. Si la demanda aumenta, puede haber oferta y necesariamente tiene que haber más oferta. Nadie está diciendo del liberalismo que vos no incrementes la cantidad de dinero si aumenta la demanda, porque eso es recesivo y aumenta la tasa de interés. Lo que te estamos diciendo es tenés que adecuar la oferta con la demanda, o lo que decía Milton Friedman, que él obviamente pensaba en una velocidad de circulación del dinero estable y una demanda de dinero estable. Una política monetaria sana es hacerla crecer 2, 3% anual, no más. En Argentina eso ya es una sutileza que no podemos pensar, pero digamos, si no adecuas ofertas con demanda, es imposible tener una tasa de inflación equilibrada. Cuando vos mirás el año 2020, la inflación fue del 36%. Cuando mirás el año 2021 fue del 55%. Hoy la inflación, yo te diga que ya no hay ningún economista, o por lo menos no oficialista, que no te diga que la inflación tiene un piso del 80%. Si vos ves, la inflación es cada vez más alta. Entonces, ya entraste también en lo que se llama una inercia inflacional. Ya la gente en Argentina tiene mucho aprendizaje de la inflación. Hay dos maneras de adaptarse a la inflación, lo que se conoce como expectativas adaptativas, o lo que se conoce como expectativas racionales. Robert Lucas, después de Milton Friedman, fue el que trabaja el tema de las expectativas racionales. En la Argentina es tanto el aprendizaje que hay sobre la inflación, que cada vez sabemos más, aprendemos más, y sabemos cubrirnos mejor. Eso es expectativas racionales. Entonces, los aumentos de precios son instantáneos, y cada vez tenés menos lugar a la política económica vos. Si encima tenés un gobierno que pierde totalmente credibilidad, devalúas su palabra, perdés algo esencial, que es que la gente no te crea. Se cae la demanda de dinero, y si a vos se te cae la demanda de dinero, vos te quedaste sin instrumentos de política económica. Vos podés tener alta inflación, o una disparada de hiperinflación, sin emitir. Yo creo que lo que no analizan bien, porque ellos no lo creen, es que la emisión monetaria genera inflación. Ellos confunden causa con consecuencia. Ellos creen que no tener dólares es el origen de la inflación. O creen que la inflación es estructuralista, en el sentido de decir que el comerciante, que el empresario, lo que hace es que mira sus costos y le pone un marcado. Esto ya fue resuelto en 1871. Lo que marca los precios es la demanda. El dólar acá aumenta, no por la demanda de la gente, tenés exceso de demanda de dólares. En Uruguay, no sé si vos leíste las noticias, tiene un problema de revaluación de la moneda. Aumenta más el peso uruguayo que el dólar. Acá pasa exactamente lo contrario, que somos todos perversos, no entendemos nada, somos mala gente. No, no, no. Tenemos un sistema económico que nos induce a eso. Yo creo que ese es el problema fundamental, que la Argentina no termina de comprender. Y no genera credibilidad, porque todos los planes económicos, inclusive los que llaman neoliberales, nunca fueron liberales. Porque siempre se quedaron a mitad de camino. Y porque cada vez que hicieron algo, hicieron lo que para mí es lo más perverso de la libertad económica, yo creo absolutamente en la libertad económica, menos en un aspecto. Creo que vos no podés estar tan abierto al mercado financiero de capitales especulativos. Porque te entran, te ganan en tasa, una vez que hicieron la tasa, se van, a vos te revaloraron el peso, te deprimieron el dólar y vos quedás mirando cómo se fueron y con el problema académico. Tanto Chile como Argentina hicieron esto. Nunca hicieron una política liberal. Cuando hicieron la política liberal, copiaron lo peor del liberal. ¿Qué es esto? Porque después no hicieron reformas estructurales, no hicieron reformas laborales, no hicieron apertura de la economía, no bajaron aranceles, no hicieron lo que tienen que hacer. Son las reformas profundas que te permitan ser competitivos. Porque cualquier programa económico se completa con dos aspectos. Una parte es el programa monetario y otra parte es el plan económico. El programa monetario es un subconjunto del plan económico. Yo con un programa monetario puedo reducir y combatir la inflación. Pero eso no significa que yo solucione los problemas económicos. Vos podés ser un país miserable con inflación o miserable sin inflación. Pero para resolver los problemas económicos vos necesitas apertura de la economía, reforma laboral, reforma tributaria, reforma de segunda y tercera generación. ¿Eso nunca se hizo o no se hace hace décadas acá en Argentina? Eso no se hace hace décadas en Argentina. Hace 70 años que no se hace. Y yo creo que ese es el gran desafío de los liberales. Me parece que hasta que la sociedad no se dé cuenta que esto es necesario, ningún político se va a atrever a hacerlo porque nadie quiere pagar el costo político. Porque me parece que los políticos argentinos, y deben ser en todo el mundo igual, piensan en el corto plazo y en las próximas elecciones. Y esto no le da rédito al político de hoy. Por eso yo siempre pienso, a veces de forma utópica, que tiene que venir un político que no le interese el cargo, que no le interese la reelección, y esté dispuesto a inmolarse en las cosas que hay que hacer. Porque el proceso de ajuste que lo requiere la Argentina es profundo, duro y doloroso, porque el enfermo ya no tiene el índice. Tiene una enfermedad terminal. Bueno Alberto, diste el panorama de lo que está pasando con el tema de los dólares, el famoso, le explicaste la frase de Cristina que habló del festival de importaciones, que estaba totalmente errada. También planteaste las soluciones, el tema que nadie se está animando a querer hacer desde hace décadas, y por eso seguimos cayendo en picada constantemente. Me gustaría tocar un tema que a mí me da la sensación de que no se está hablando de ningún lado, y es la famosa deuda interna. El tema de las LELICS, están diciendo que la deuda equivale a 1,3 la masa monetaria, ¿lo digo bien? No, en estos momentos es 1,60, 1,63 de la base monetaria, porque el Estado sigue con deuda, sigue emitiendo y sigue absorbiendo fondos. Es el 1,63 de la base monetaria. O sea, a ver si lo explico bien, yo tengo 100 pesos y debo 163. No, vos tenés 100 pesos, que es un pasivo monetario, que es la base monetaria, pero a su vez, debés 163 más. Vos tenés la base monetaria más 163 pesos. Vos tenés casi una emisión potencial de dinero de tres bases monetarias juntas. Claro, yo tengo 100 pesos y necesito, además, 163 pesos más para pagar mi deuda, para pagarte lo que te debo, por ejemplo. Exacto. Eso es lo que originó el Estado con esta fiesta de las LELICS, porque al fin y al cabo... Con la fiesta del déficit fiscal. El déficit fiscal... En Argentina... Vos tenés tres maneras de financiar el déficit fiscal. Con deuda, con bonos, o con emisión monetaria. Argentina, deuda, ya no puede tomar más porque es un defaulteador serial. Nadie le presta. Nadie le presta. Nadie le prestaría. Nadie le prestaría. Nadie le presta. Entonces, Argentina no puede salir a tomar deuda. Porque nadie le presta. Bonos. Los bonos que refinanció Guzmán, después del default, que prácticamente tuvimos y refinanció con el sector privado, hoy valen 20 dólares, sobre un valor financiero de 100. Tienen tasas del 44%. Hay algunos que dan hasta el 80%. O sea, valen menos que los de Rusia y Ucrania, que están en guerra. O sea, eso te está diciendo que creen que Argentina no los va a poder pagar y va a volver a defaultear. Entonces, lo único que te queda a vos es emisión monetaria. Emisión monetaria, vos a su vez, estás generando, no cortás el déficit fiscal. Hay una frase que a mí personalmente me pone mal. Es cuando dicen, y se lo escucho muchas veces al gobierno, decir, toda necesidad genera un derecho. Me parece una linda frase, me parece hasta bonita, te diré, pero yo creo que ninguna argentina individualmente se maneja así en su vida. Porque yo quisiera tener cosas que no puedo comprar, pero nadie se maneja con algo que nos enseñan en la facultad de ciencias económicas, de economía desde el primer día. Es que toda empresa, toda persona, todo país, se maneja con lo que se llama restricción presupuestaria. Vos tenés plata hasta acá. Vos tenés plata en mina hasta acá. Más allá de eso, no tenés plata. Vos podés momentáneamente superar esa restricción presupuestaria, endeudándote, colocando bonos, haciendo un traspaso intergeneracional, porque los bonos no son más que eso muchas veces. Pero lo que no podés hacer es vivir indefinidamente por encima de tus posibilidades. Sí, sí, pero además el mecanismo de la LELIC, ¿cómo se han generado? O sea, el Estado le pide plata a los bancos. ¿Y a los bancos qué les importa? Total, están usando la plata de los... De los ahorristas. De los ahorristas. El tema es así. Vos sos el Estado y gastás de más. Entonces me llamás y me decís, Alberto, vos sos el Banco Central, emitíme dinero. Yo emito lo que vos me pidas. Ahora, yo cuando veo lo que emito, perdoname, Fabián, no es personal, no es con vos, digo, este está loco. Vamos a hablar por el aire acá con esto. Yo de alguna manera lo tengo que sacar esto del mercado. Lo tengo que absorber. Entonces le digo a los bancos, señores, vengan. Y yo les voy a entregar un bono que paga un interés, pero ustedes me devuelven los pesos a mí. Entonces, los mismos... Toda esa cantidad de toneladas de billetes que han emitido, el Estado se lo vuelve a pedir a los bancos. Se lo vuelve a pedir a los bancos. Y los bancos, para dármelo, utilizan los depósitos de la gente. Toda esa masa de dinero, cada vez que yo pido plata, suponete que vos sos un acreedor. Como cualquier acreedor, vos me das una vez, feliz, dos veces, tres veces, cuatro veces. Pues si estás un demente, cada rato me pides plata. Entonces yo voy a empezar a pedir más condiciones porque usted lo va a poder pagar. Ese total de plata que vos tenés y que Guzmán te dice, a mí no me preocupa porque es deuda en pesos, el 85% está indexado por inflación. O sea, sube la inflación y también sube la deuda, eso. O sea, no es que vos la vas a licuar. No la podés licuar. Porque te va a generar más deuda porque está indexado por inflación. Entonces, son 51.000 millones de dólares, Fabián. Y la administración actual está endeudando al país, a todos nosotros, a todos los ciudadanos, en 23.000 millones de dólares por año. O sea, prácticamente cuando esta gente termine su mandato, te dejaron una deuda de 100.000 millones de dólares. Se están endeudando al doble de Macri. O sea, cada vez se endeudan más. Obviamente no hay que ser muy vivo para darse cuenta que en algún momento esto explota, esto revienta. Y no necesitas ser economista para darte cuenta. Bueno, vos que sos un seguidor de medios, que bueno, calculo que estás mirando televisión constantemente, y sos de mirar todos los canales, no todos los medios. ¿Qué dice el sector, digamos, oficialista, los economistas que están afines a esta política? O sea, ¿qué argumentan, no? ¿Cómo? ¿Qué argumentan? Mira, ellos argumentan que la deuda en pesos es manejable y no hay que preocuparse. No te dicen cómo la vas a manejar. Yo te digo, yo te digo según mi parecer y mi entender cómo la vas a manejar. Esta bola de nieve, yo no sé cómo la parás. Yo no sé cómo la parás. De la única manera que la parás es vos tenés que terminar con el déficit fiscal. Sí o sí tenés que parar, primero parar la sangría. O sea, vos no podés seguir perdiendo sangre. Te tengo que cortar eso y después me pido cómo frenarlo. Está bien, pero Alberto, suponete que mañana, no sé, algo sucede, cae un rayo en Casa Rosada y todo se ilumina, y paran con el déficit fiscal. Mañana paran con el déficit fiscal. O sea, toda esa deuda que ya existe, ¿cómo se paga? Tenés que generar superávit fiscal. Ah, y empezar a ir pagando la poca. O sea, vos tenés que generar un mecanismo que a vos primero hagas reformas profundas que te permitan realmente tener un crecimiento económico. Porque vos tenés la economía totalmente estancada. El único que ve crecimiento es el crecimiento. Entonces es muy perverso lo que hacen, porque están esperando un superávit fiscal que no está sucediendo. Entonces hay otro año más de déficit y otro año más de déficit, otro año más de déficit, y la deuda se va acumulando, la deuda va creciendo. Sí, la deuda va creciendo constantemente, pero además, Fabián, esto se te puede acelerar mucho porque te van a decir, yo, cada vez te dan menos plazo. Porque nadie quiere plazo ya que superen el 2023, porque tienen miedo que esto se refinancie. Fabián, vos tenés que, de la manera más racional para terminar con esto, es vos, tener superávit fiscal, poder generar crecimiento económico de verdad para que se vaya licuando, para que vos, a la su vez, puedas bajar las tasas de interés realmente y no tengas un déficit cuasi fiscal muy alto, y si esto vaya bajando, porque para los bancos también es un negocio fenomenal, tienen tasas de retorno altísimas, y vos puedas ir reduciendo de a poco la participación de esa deuda respecto del producto. Entonces, así la vas a poder pagar en el tiempo. Pero lo mismo tenés que hacer con la deuda estándar a partir del 2024. Con lo cual, vos necesitas un superávit fiscal importante para subir todo esto. Desde Austria, escuchamos Radio Arntorcha de Argentina. ¡Y viva la libertad! Radio Arntorcha de Argentina 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué significa eso? Que no resolviste nada. Porque siempre volvís al problema de origen. A la gente, a los bancos le vas a tener que entregar bonos. Y los bancos no sé cómo van a hacer para entregarle a la gente bonos. Porque si vos no sos ordenado para salir y nadie termina con esta historia y en algún momento va a terminar. El problema que yo veo es que prácticamente en vez de hacer una cirugía programada, acá siempre hay que hacer cirugías de urgencia. Siempre vas corriendo a la guardia y se me muere. Siempre terminás de la misma manera, Fabián. A mí me da la sensación de que el ambiente liberal tiene que estar absolutamente enfocado en este tema y hablar de lo que es esta bomba de tiempo, como decís vos, y explicarle bien a la sociedad. A veces siento, no sé si es por una cuestión mía, de creer que no alcanza el mensaje que se da para que la gente lo termine de entender. A veces capaz es una desesperación mía, pero yo te escucho a vos y escucho también a otros economistas que están diciendo que estamos caminando sobre un campo minado, que en algún momento pisamos una bomba y explota. Entonces tendríamos que estar más enfocados, porque es increíble cómo, más allá de todos los problemas, encima, políticos y sociales que hay en este país, el problema económico, ¿vos lo pondrías en un primer lugar? Vamos a suponer, vamos a hacer un podio, ¿no? Político, social, económico y hasta cultural también, ¿no? El problema económico es el más importante, el más acuciante, el que más necesita eso que decidimos, cirugía. Yo creo que el problema económico es el más urgente, pero me parece que no es el más importante. Yo creo que el más importante es el cultural. Te voy a decir por qué. Porque si la sociedad no aprende y no entiende y no demanda de los políticos respuestas distintas, este país no tiene solución. Es increíble, sí, sí. Entonces yo creo que el problema económico es urgente, pero no es el más importante. Yo creo que la gente, que la sociedad tome conciencia que estamos ante... A mí a veces me da la sensación que cuando votan populismo, votan facilismo, y hay un pensamiento mágico atrás, que se creen que las cosas se resuelven súbitamente y por arte de magia. No es así, Fabián. No es así. La Argentina va a empezar un proceso, va a continuar con el proceso de decadencia. Lo que va a entregar este gobierno, el próximo gobierno, va a ser un paquete, un presente griego le va a entregar. Y te digo, yo esto te lo dije muchas veces y hace mucho tiempo, quiero dar un poco de esperanza, pero a mí muchas veces me genera la sensación que esta gente no puede ni terminar el mandato si persiste en este camino. Bueno, porque realmente tengo... Hay que aumentar, ahora hay que aumentar transporte, hay que aumentar tarifas, aumentan precios, aumentan los servicios públicos, no te actualizan los mínimos imponibles, te aumentan el impuesto todos los meses. Argentina tiene problemas de empleo. Cuando me hablan de que, por ejemplo, el desempleo bajó, creyó el desempleo, creyó el empleo público, el informal y el monotributista. El empleo informal acá no crece. Tenés el impuesto a los sueldos y al trabajo más alto del mundo. Tenés los impuestos más altos del mundo. Tenés la rentabilidad cotada en las pymes. Los informes del Banco Mundial te dicen, cada 100 pesos que ganás, vos tenés que pagar 106. Hoy toda pymes que veas abierta es porque va de algún impuesto. O sea, a ver, está todo mal, Fabián. Entonces me parece que más allá de que el problema económico es cultural, porque la sociedad tiene que darse cuenta. Vos escuchás, yo escucho a algunas personas que me dicen, y yo soy pobre porque el empresario es rico. ¿Cómo? A ver, yo no pretendo ganar como Bill Gates, porque Bill Gates me permitiría a mí, yo creo en el emprendedor, yo en Peteriano, en el innovador, el que genera y se derrama de alguna manera el conocimiento, y nos permite desarrollarnos. Pero acá no existe esa mentalidad. Esa mentalidad fue colonizada desde la educación pública, y privada también, porque la gente tiene al Estado como un dogma casi religioso. Yo en eso comparto mucho las ideas de mi ley, aunque tal vez no comparta todas sus opiniones. Creo que mi economía es el candidato que más sabe. A veces es tan sencillo como preguntarle a cualquier hombre de a pie, ¿cómo hacés vos en tu casa para administrarte? ¿No gastás más de lo que ganás? ¿Si alguna vez agarraste la tarjeta para comprarte algo, la terminaste pagando y terminaste saliendo a la deuda? Puede hacer algunas cosas más que vos, Fabián. Puede hacer algunas cosas más que vos. Pero no tantas como hace esta gente. No tantas. No indefinidamente. A ver, la gente por lo menos debería pensar, la sociedad debería pensar. Cuando te dicen la Argentina es rara. No. Vos deberían pensar por qué es rara. Después te escuchás también que te dicen que a la Argentina le faltan dólares. No, a la Argentina le sobran dólares. Si la Argentina es el segundo país en el mundo en cantidad de billetes extranjeros. Deberías pensar por qué lo tienen. Nunca se hacen la pregunta de por qué. No es que son malos. Es que, mirá, te quiero dar un ejemplo que hice en el último trabajo que yo hice. Entre el año, entre enero del 2012 y mayo del 2022 la inflación en Estados Unidos que el presidente dice no hay inflación en todo el mundo. Este es el problema mundial. La inflación entre enero del 2012 y mayo del 2022 en Estados Unidos fue del 29,3. ¿Sabés cuánto fue en la Argentina? Dos mil quinientos cuarenta y uno por ciento. El que tiene cien dólares el que tiene cien dólares y se los peor en la mano hoy tiene setenta y siete dólares. Aunque el argentino no lo crea perdió un poder adquisitivo el dólar. El que tenía cien pesos hoy tiene tres pesos con ochenta centavos en la mano. Entonces no es que es malo. Compra dólares porque sabe que pierde pero pierde muchísimo menos que si tiene peso. O sea a ver a manera de dar un resumen de todo esto Argentina tiene que enfrentar acomodar los precios relativos. Argentina tiene que hacer un programa que reduzca la inflación. Nunca vi que vos podás reducir la inflación con precios máximos y precios cuidados. La verdad jamás lo vi. Te van a seguir aumentando. Y lo peor que podés hacer si vos sacás a Guzmán que yo creo que realmente ya demostró y no es personal el tema sino que yo no hablo de la persona sino de sus resultados económicos. No son buenos desde el punto de vista económico y lo cambian por otra persona y vas a poner a alguien que se dedique a la represión económica porque el kirchnerismo duro va a imprimir represión económica. Vamos a estar en la misma. una situación donde probablemente te mejore los tres primeros meses y después te empeore mucho más que esto todavía. Con lo cual si no cambiamos si no tomamos conciencia y no hacemos las reformas estructurales que hay que hacer la Argentina es un país inviable. Bueno, Alberto este programa lo voy a guardar va a quedar guardado además pero lo voy a guardar y lo voy a tener ahí como destacado porque me pareció que viste un paneo completo de de lo que está pasando acá en la Argentina y esperemos y esperemos que de acá al futuro ¿no? el futuro cercano ¿no? estamos hablando de acá al 2023 perdóname que te interrumpa pero te digo algo el próximo gobierno la próxima administración sea quien sea no puede asumir sin un plan económico yo creo que no hay margen ya o sea vos ya no podés persistir en esto Fabián tenés un enfermo que se te está muriendo o sea no le podés seguir dando termofren vas a tener que atacar las causas de su enfermedad te guste o no te guste sí, sí, sí no te queda otra no te queda otra que decir mira asumo y tampoco podés asumir y una vez que asumís pensar el plan no lo tenés que tener antes Fabián vos tenés tiempo vos tenés que generar credibilidad pronto porque si vos no querés no generás credibilidad los tiempos cada vez se van a cortar más y generás pesimismo la Argentina se van a debacle sí, sí, sí bueno esto es un poco mi conclusión y te lo digo honestamente espero estar equivocado ojalá esté equivocado bueno Alberto gracias por el tiempo que siempre me da porque más allá de la charla que tuvimos hoy sos un loquito de esto que capaz a las 12 de la noche me está mandando un audio con una cosa que se te ocurre con una conclusión en base a un programa de televisión una entrevista un reportaje una nota sé que escribís está saliendo en un par de portales económicos así que bueno te agradezco el tiempo que me das y la amistad que me das también y dejame cerrar con una frase que dice que un pesimista es un optimista bien informado sí agradezco a vos la invitación Fabián y es un gusto haber estado compartiendo con vos la misma pantalla y la misma radio bueno nos vemos ahora cortamos y nos llamamos dale un abrazo te mando Alberto saludos a toda la audiencia bueno österreich hören wir radio antorcha und leve die freiheit un abrazo Gracias por ver el video. 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 ¡Vive la france. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.